¿El segundo? Listo. El segundo, la segunda parte. Chicos, silenciemos los micrófonos, los que tienen el micrófono abierto. Luciana, Luciana, cierra el micrófono, por favor. Tienes el micrófono abierto, ciérralo y listo. Gracias, Luciana. ¿Cómo puedo compartir mi pantalla para ti? Ahorita me la compartes. Voy a tratar de explicar la segunda parte porque queda de tarea. Los pixelares de tarea. Ustedes hacen su trabajo. Le toman una captura de pantalla o una foto y me la envían al modo. Esa va a ser una de las tareas. Y la otra tarea va a ser un dibujo en Paint. ¿Listo? Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a mirar. Recuerden que para ingresar a Paint, le dan clic en inicio y escriben Paint. Esa es una manera. Y en Paint van a buscar arribita, arribita este programita. Ustedes ya saben ingresar a esa aplicación. ¡Papá, yo ya la tengo instalada! Listo, esa es Paint. En todos los computadores vienen. ¡Papá, yo ya la tengo instalada! Sí, correcto. Vamos a poner atención qué es lo que tienen que hacer y qué me tienen que presentar la próxima clase. Bien, el trabajo para hoy es utilizar... Ah, bueno, la clase pasada habíamos hecho un trabajo con rectángulos. Ya habíamos hecho prácticamente esto. Yo felicito a todos los que se conectaron con el grupo de Edmodo y los que me enviaron todas las tareas a través de la plataforma de Edmodo. Muy bien, me han llegado la mayoría de trabajos. Entonces, la clase pasada hicimos esto. ¿Listo? Hoy vamos a hacer, o les voy a poner un ejercicio muy sencillo antes de hacer un trabajito muy chévere. Esto fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Esto estaba muy sencillo y lo hicimos la clase inmediatamente anterior. ¿Cómo les fue con ese trabajo? ¿Lo pudimos hacer sin ningún problema? Ahora sí, habiliten sus micrófonos y cuenten. Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profe. No, pues, si me pasó, a mí no me pasó nada. Sí, profe. Listo, Edmodo, yo hice un video y yo lo subí y les pedí. Este era el trabajito que tenían que hacer. Este era el trabajito, ¿listo? Bien, vamos a hacer el trabajo para hoy. El trabajo para hoy es el siguiente. Mucha atención. Esa herramienta es fundamental para hacer un trabajito bien bonito en Paint. Esa herramienta que voy a poner aquí. Profe. Esta, mira. Dime. Profe. Sí. En el segundo, ¿tóca hacer un dibujo en Paint? Sí, pero ojo que van a hacer un ejercicio. Todavía no vamos a dibujar. Les voy a mostrar cómo funciona la curva para que ustedes la aprendan a hacer. ¿Listo? Ojo, en Paint, esto también se puede hacer en Pentastic. Listo. Entonces, la herramienta curva es esta que parece como la cosita de una ñ. Se llama curva. Y la curva se va a hacer en tres pasos. Ojo, lo voy a alejar un poquitico. La curva se hace en tres pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Mire, el primer paso para hacer una curva es hacer una línea recta. Ojo, con la curva, ¿no? Cojo, primer paso, coger la herramienta curva. Segundo paso, hacer una línea. Tercer paso, sacar torcido hacia un lado y soltar el botón. Y cuarto paso, enderezar. ¿Listo? Ahora voy a hacer una hacia abajo. Primer paso, cojo la herramienta. Segundo paso, hago una línea. Tercer paso, saco chueco hacia un lado. Y cuarto paso, enderezco. ¿Listo? Y miren, una línea, saco chueco, y ahora enderezo hacia abajo. Una línea, saco chueco, enderezo. Dime, te escucho, te escucho. ¿Listo? Tratemos de hacer la curva. Ejercicio. Me van a hacer curvas. Una, dos. Me van a hacer una hacia arriba, una hacia abajo. Una hacia arriba. Una hacia abajo. Una hacia arriba. Ojo, pero no me van a hacer trampa. No. Porque, ¿sabes qué me hacen algunos? Pintan un círculo y le borran la mitad. Muchos pintan un círculo y le borran la mitad. Entonces, este es el ejercicio. Con la herramienta curva. Vuelvo y repito. Voy a hacerla de otro color. La voy a explicar más fácil. Paso uno. Lo voy a escribir para que lo tengan claro. A ver, pongámosle texto. Primer paso para la curva. Punto. Primero. Ojo. Para hacer una curva, primero cojo la herramienta. Curva. Entonces, la voy a pegar acá. Primer paso. Espero que lo voy a hacer rápidamente. Bueno, no me quiero complicar. Primer paso. Coger la herramienta curva. La voy a poner muy cerquita para que no se les olvide. Esta. Ahí la están viendo. Curva. Cogen la curva. Segundo paso. Entonces, primer paso, cogen la curva. Voy a señalar la herramienta. Segundo paso. Bueno. Mejor dicho, primer paso, hacer una línea. ¿Listo? Segundo paso. Primer paso, una línea. Segundo paso. Ya. Segundo paso. Ay, ahora me quedó grande. Listo. Segundo paso. Ay, esto es por mostrar. Hace la línea y saca chuequito hacia un lado. Entonces, voy a ponerle esto de otro color. Entonces, listo. Segundo paso. Veré que aquí hay flechitas. Segundo paso. Ah, no hay flechas. Me toca dibujar la flecha a mí. ¿Listo? Entonces, segundo paso. Segundo paso. Sacar la línea por un lado. Tercer paso. Tercer paso. Tercer paso. ¿Listo? El tercer paso es... ¿Tienen ese micrófono prendido? ¿Tienen ese micrófono prendido por ahí algunos? El tercer paso. El tercer paso. El tercer paso. Ahora lo que te aprecio. Ay, papi. ¿Qué te pasó? Tercer paso. Voy así. Saco hacia el otro lado. Listo. Miren. Tercer paso. Sacar la línea hacia el otro lado. Estoy haciendo los pasos. Tercer paso. Tercer paso. Listo. Y cuarto paso. Ya. Entonces la línea se hace en tres pasos. Tomen cuidado. Acá, por favor. Ay, ¿quién está rayando la pantalla? Qué bonito. ¿Me opinas de compra? No, se opinas. No, se opinas de esa balita. Ya, ya. Gracias por... Gracias por estar rayando. Ojo. Esta rayada... Esta rayada es en... Esta rayada se hace... En PAI. No se hace en la pantalla. ¿Listo? Ojo. Lo silencie porque hay gente que abre el micrófono y en su casa se escuchan todas las conversaciones aquí. Listo, chicos. Entonces, en tres pasos se hace la línea. La voy a hacer de color azul. Y explico nuevamente el ejercicio. Primer paso para hacer una curva. Haga una línea. Segundo paso. Ubíquese por este lado y saque la torcida. Y tercer paso. Enderezca la línea. Y ya nos quedó una curva, miren. Nos quedó como media circunferencia. Ahora, ¿qué la quiero hacer hacia abajo? Lo mismo. Hago una línea. Saco torcido a la izquierda. Y luego... Enderezo. ¿Listo? Entonces, chicos. La tarea es... Voy a repetir. La tarea es la siguiente. Van a... Gracias que está rayando. Van a hacer cuatro curvas arriba, cuatro curvas abajo. Puede ser del mismo color. No pasa nada. Las voy a hacer verdes. ¿Listo? ¿Cómo? Una línea. Saco torcido. Y enderezo. Aquí al lado. Otra línea. Saco torcido hacia abajo. Enderezo. Luego, otra línea. Ay, sagrado. Perdón. Que ese sí fui yo. ¡Profe! Sí, es que hay chistos que están rayando. Listo, dime. Otra línea. Saco hacia arriba. Enderezco. Otra línea. Saco hacia abajo. Enderezco. Y luego en la parte de abajo. ¿Listo? Una línea. Dime, ¿te escucho? Es que yo no tengo computadora, entonces ahí en mi celular descargué fantástico. Sí. Y ahí no aparece la línea curva. Bueno, es una muy buena pregunta, pero pues vamos a tratar de hacerlo. ¡No es verdad! ¿Yo sabe lo que estoy haciendo? Yo estoy haciendo tanguilitos, mira. Mira lo que yo estoy haciendo tanguilitos porque no deja. Bueno, vamos a mirar en Pintastic cómo sería. Pero Pintastic también tiene curva. Vamos a mirar, me pareció que yo le vi la curva. No, profe, yo ya he revisado y no hay curva. Ya te voy a decir cuál es. Espérame un segundo que me estoy conectando a través de mi celular para poder compartir la pantalla. Listo, la voy a compartir. A ver, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va con Pintastic? ¿Cómo nos va con Pintastic? Bueno, chicos, entonces, esa es la tarea que deben hacer de curvas. No les voy a poner todavía un dibujo porque vamos a aprender a dibujar con curvas, pero es importante que lo hagan bien. Primero que aprendan a hacer la curva. Entonces, recuerden una curva hacia arriba, una curva hacia abajo. ¿Sí, dime? ¿O tu mamá o quién está por ahí? ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Espérame un segundito. Voy a compartir el Pintastic y vamos a mirar una cosita. Mire, este es Pintastic. Entonces, espérate, vamos a borrar todo. Y vamos a mirar en las herramientas. Las herramientas, ¿dónde están? Aquí. En la linecita, ¿cierto? Entonces, miren, en Pintastic está como una figurita parecida, o esta puede ser bien. Entonces, miren, hacen este tipo de figuras. Pueden utilizar estas. Voy a hacer estas, ¿listo? Y luego las pueden hacer hacia abajo. Vamos a ver cómo sería hacia abajo. Sería hacia abajo. Izquierda, derecha. ¿Listo? Mira que en Pintastic también podemos hacer ese ejercicio. ¿Qué herramientas cogí? Mira, mira la herramienta que tengo seleccionada en Pintastic. ¿Listo? Es media curvita. Entonces, esa nos puede funcionar. O también está esta. Vamos a ver esta cómo funciona. No sé. Ah, bueno, esta sí es como una para arriba y una para abajo. Pero bueno, esta es diferente. Esta no me sirve. Esta no. Entonces, puedes utilizar para hacer el ejercicio esas herramientas. Curvita hacia arriba. De izquierda a derecha se pinta. Perdón, cojo la herramienta apropiada. Curvita hacia arriba. Esta. ¿Listo? Y curvita hacia abajo se raya de izquierda a derecha. Hacia abajo. ¿Listo? Izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Perdón. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Pintas hacia abajo. Listo. Perfecto. Esa era la explicación que decidí hacer por Pintastic. Entonces, sí es posible hacer el ejercicio por Pintastic también. Listo. Alguien me iba a decir algo. ¿Qué me iba a compartir? Yo sé que todo el mundo quiere compartir su pantalla, pero les propongo algo. ¿Qué tal si la próxima semana, porque es que me comparten la pantalla y hasta que se pongan a navegar y hasta que el computador se demora a entrar a la página. Entonces, la idea de compartir es que me muestren algo que esté ya listo. Entonces, la propuesta que les tengo es qué tal si hacemos los trabajos y la próxima semana compartimos los trabajos que hicimos. Entonces, los abrimos y miramos los trabajos que hicimos. Y eso sí los podemos compartir. ¿Listo? ¿Puedo compartir mi pantalla? ¿Pero qué me vas a mostrar? Dime qué me vas a mostrar, porque me muestran la pantalla y muy chévere la pantalla, pero bueno, compártela. Listo. Santiago Núñez me está compartiendo la pantalla. Listo, perfecto. Pero no ha aparecido. Ah, perfecto. Listo. Hagamos una curva, a ver cómo nos va. Listo. Paso uno, Santiago Núñez. Una línea. Vamos. Vamos, comencemos. Perfecto. Sueltas el mouse. Paso dos. Sacas chueco y sueltas. Paso tres. Enderezas y sueltas. Perfecto. Mira. Eso. Muy bien. Así me gusta que compartan las pantallas. Para resolver una duda, una inquietud. Listo, Santi. Súper bien. Excelente. Muy buen trabajo. Entonces, les recuerdo cuál es la actividad. Ahorita se las pongo en el modo. Se las voy a compartir en el modo. La actividad es la siguiente. Esta es la actividad. Vean a hacer cuatro curvitas arriba, cuatro curvitas abajo. Curvitas hacia arriba, curvitas hacia 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 abajo. ¿Listo? Perfecto Listo chicos Perfecto, entonces Listo chicos, entonces ese es el trabajo Ya se nos acabó el tiempo Ya se nos acabó, se nos pasó la hora De clase, entonces Espero hayan puesto atención Ahorita igual mando el video De la clase La coloco en el modo para que Ustedes la puedan ver, bueno ahorita en un ratito Porque ahorita tengo otras clases En la tardecita les comparto, bueno Entonces activen ahora Sí sus micrófonos para despedirnos Les mando un fuerte abrazo Chao profes Espero que me hayan entendido Ojo Chao profes Buen provecho el almuerzo Buen provecho con ese almuerzo Chao Bueno chicos Chao 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 Buen provecho Chao 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 Chao